Yo hubiera evitado la existencia del crime wow, o sea, no tengan shipeos, gente, es la cosa más estúpida y nata como cepillín. De la nada salió un vato a hablar mal de mi amorcititito y pues de todos mis compañeros de Chocón y de mí, o sea, de mí era mi super fan porque me hablaban mal de mí. Bueno, pues también era blanco, o sea, yo dije, güey, es blanco, no puede ser tan malo, no puedo creer que el que era mi hater ahora es el bueno de la historia y que yo soy la mala y que así que me quemen en la hoguera, what the fuck. No estuvo cry ni nada, el crime ha sucedido después y más que nada pues fue mucho fanservice de que bueno, vamos a darle así a las fans, que lo que quieran, la, la, la. Pero qué pendejada, güey, o sea, neta, eviten los shapes a toda costa, es una mamada, es una pérdida de tiempo y al final siempre te da mala mujer, o sea, a los vatos les mega conviene, o sea, si eres hombre, hazlo porque te va a convenir y vas a comprar mil casas, güey. También yo acabo de conocer a alguien y ya, es mi amigo, o sea, güey, cómo va a ser mi amigo alguien que me odiaba antes. Es muy fácil lavarse las manos y no me doy cuenta, o sea, realmente he pasado por tantas funas que está ni siquiera al asiento. Pero cogí este vato, no me lo cogí, o sea, no, no era mi novio, no era mi nada, o sea, era mi amigo nada más y la gente está mami, mami. El malo de la historia inicialmente fue otro, o sea, por qué me tiran hate cuando el que era mi hater era otro. Aparte, güey, o sea, el que tenía que doblar las manos realmente aquí era él y así fue, güey, o sea, yo me acuerdo que ni Diego lo quería conocer porque Diego estaba así de que, güey, ¿por qué vas a ser amiga? O sea, ¿por qué vas a grabar un video con alguien que habló mal de todos nosotros? Me acuerdo que el que más estaba en contacto de esto era Diego porque me decía, sí, güey, no lo hagas, o sea, esto no es buena idea, esto va a acabar mal. Y como que yo creía que esto iba a ser bueno, pura caca, pero caca de perro seca, güey. Es como si yo me hiciera amiga del sobrito youtubero o de Dallas Review, o sea, no tiene culpa, pero al mismo tiempo se lavo un vergo las manos. No sale a defenderme, nada más es así de, ay, no ataquen a los dos, o sea, güey, de todo tu fandom hacia mí y, ay, hoy será un buen día, ay, no, mames, límite a la verga. Pero miren, en unas semanas veremos, es más, en unos meses, acuérdense de estos close friends, grábenos como la bella cat, si quieren me vale verga. No, mentira, es menos grave, invítanos en ojetes, güey, pero acuérdense de estos close friends y veremos qué pasa en unos meses, güey.